Mi plato de comida favorita es, sin lugar a dudas, la cocina libanesa. Yo diría el hummus o el babaganous que hacen en Líbano. Tampoco es muy fácil fusionar la cocina turca y la cocina árabe, lo digo, porque son muy parecidas con cocinas europeas o asiáticas, la fusión es Asia-Europa, debe ser que hay una similitud entre las comunidades y la cocina árabe y la cocina turca. Se completarán cuando no sean musulmanes en España, sino musulmanes de España, cuando no sean musulmanes en Europa, sino musulmanes de Europa, pero para eso falta todavía un largo recorrido. Me ha defraudado Europa, toda mi vida, sobre todo mi infancia y mi adolescencia están estrictamente vinculadas con la construcción europea, mi padre fue el primer funcionario español de la Comisión Europea, yo pensaba que este proceso era irreversible y ahora me temo que se pueda dar marcha atrás. Hubo aprendido muchísimas cosas sobre los musulmanes y sobre el género humano y sobre determinadas personas que conocía desde hace muchos años, algunas me han abierto la puerta de par en par y otras muchas me han cerrado la puerta. Gracias. 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 Gracias.